Hermita Choenstad, transmite amor a la Virgen en Novojá, ciudad de Entre Ríos. Desde el 3 de diciembre de 1998, en esta zona rural a unos 3 kilómetros del centro urbano. En general las ermitas llaman más la atención cuando son bellas y bien cuidadas, pues la casa de nuestra madre debe ser un sitio agraciado. Y precisamente ella elige el lugar para establecerse y derramar sus gracias, aquí en el barrio del Chañar, Novojá. El padre José Quenteniche expresó en 1914, en la pequeña capillita donde se instauró la Virgen de Choenstad por primera vez, sin duda alguna no podríamos realizar una acción apostórica más grande, ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa que inducir a Nuestra Señora y Soberana a que erija aquí su trono de manera especial, que reparta sus tesoros y obre milagros de gracia. Sospecharán lo que pretendo, quisiera convertir este lugar en un lugar de peregrinación, en un lugar de gracia. Precisamente este deseo del padre José ante los primeros congregantes, en Choenstad, Bolendar, Alemania, se cumple en los cinco continentes, principalmente en santuarios y también en las ermitas. ¡Gracias! 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 La cruz de la unidad supera en altura a algunos árboles del entorno. Nos muestra a Jesús y María que se miran con infinito amor. En tanto María, con el profundo dolor de madre en esas circunstancias, trata de recoger en un cáliz la sangre que brota del costado de Jesús. Esto es fortalecido en la parte superior por el símbolo de Dios Padre garantizando total unidad. ¡Gracias! 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 La responsable desde los comienzos de esta ermita, Elsa García, nos relata el tan variado uso de las instalaciones por parte de escuelas, grupos religiosos o retiros. También a personas o niños que se le brindan catequesis y otros cursos educativos. Referido a los vínculos intersociales, ya en el año 1914, el Padre Kentenich expresaba. Tenemos que capacitar nuevamente al hombre para sus múltiples vinculaciones, hacerlo capaz y dispuesto para una profunda vinculación interior a lugares, a cosas, a ideas, sobre todo tenemos que hacerlo capaz de vincularse con la comunidad. ¡Gracias! 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 Encontramos una humilde y original casita que nos presenta al fundador del movimiento apostólica de Choenstad, Padre José Kentenich. El Padre Sergio Eit, durante una jornada pastoral ermitas en La Loma, Paraná con representantes de ermitas de Santa Fe y Entre Ríos expresó. El reino, en sus comienzos, es una cosa pequeña, ni siquiera se advierte su presencia, y sin embargo, es muy diverso el destino que le espera, poco a poco adquiere tanto espacio que alcanza las mismas dimensiones del mundo y llega a todos los hombres. Miembros del equipo colaboradores de la Ermita de la Virgen, en este lugar en Novoya. ¡Gracias! 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 Señoras y señores de Choenstad, te entrego mi corazón, te pido tu bendición. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, el Señor es contigo. No te olvides de compartir este vídeo.